En el país, de una manera estable, más o menos durante 20 años hubo como unos 6.000, 7.000 homicidios al año, subía, bajaba un poco. Pero cuando llega Felipe Calderón al gobierno, declara con toda irresponsabilidad una supuesta guerra contra el narco y muchos grupos delictivos se apresuraron a prepararse para matar a otros integrantes de otros cárteles. Y muchos funcionarios del gobierno de Calderón se convirtieron en parte activa de esos cárteles también. Nos indigna mucho tener el conocimiento de que quien era el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón amasó una fortuna protegiendo a diversos grupos del narcotráfico. Que no era el encargado de combatir al narco, era el encargado de combatir al narco, pero convirtió a su dependencia en otro cártel involucrado en esa guerra. Y de esos 7.000 pasamos a 25.000, más de 25.000 homicidios al año. Quiere decir que al final de su sexenio había más del triple de homicidios anuales que cuando empezó. El gobierno de Peña Nieto termina con 36.000 homicidios al año y luego comenzó este sexenio y se decidió usar con una estrategia de paz. Después de tres sexenios, este va a ser el primer sexenio que termine con menos homicidios al año de los que había cuando empezó el sexenio. Es decir, se cambió la tendencia de crecimiento de los homicidios que venían cada año en los dos sexenios anteriores. Gracias. Gracias.